Anestesistas en picada en contra del ministro Mañalich. Representantes de los especialistas llegaron hasta la corte de apelaciones para interponer una acción legal donde pidan a la justicia que impida al secretario de estado referirse en términos despectivos y que resguarde su calidad profesional. El ministro no es primera vez que hace este tipo de declaraciones proyectando en los médicos, en nuestros colegas y en este caso en nuestros anestesistas la deficiencia que presenta el sistema de salud en Chile, el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud. La polémica estalló la semana pasada cuando el Ministro de Salud criticó en duros términos a los anestesiólogos. Se refirió a los especialistas como una vergüenza para la profesión médica, señalando que el déficit de estos profesionales en la salud pública está inmerso en una práctica en la que prestan servicios institucionales en las mañanas y luego entregan servicios privados durante las tardes en un mismo hospital, situación que fue aclarada por la sociedad de anestesiólogos. La mayoría de las sociedades que han externalizado los servicios no contratan anestesiólogos que tengan horario de mañana. Probablemente algunas sociedades más pequeñas tienen anestesiólogos que trabajan en el servicio y que prestan horas de distinto valor para cubrir turnos de urgencia o listas de espera auge, pero ya en ese momento están fuera de su servicio. Según las últimas estimaciones del MinSAL, en Chile hay una carencia de 1.437 médicos especialistas, de los cuales se necesita al menos 400 anestesiólogos para subsanar la falta. Solo en la región metropolitana hay un déficit de 45 de estos especialistas en el sistema público. En todo caso, desde la sociedad indican que el número de anestesistas ha aumentado de 24 a 60 en 4 años. El gremio atribuye el problema al funcionamiento del Plan Auge en la salud pública y también a los pocos cursos de acreditación que permitirían ampliar la oferta de especialistas. Este es un déficit generado por el aumento de la demanda del Plan Auge, donde más del 50% de las prestaciones requieren de un anestesiólogo para su desarrollo. Y si el Plan Auge no implementó la ley de especialistas que necesitaba para desarrollarse, no es un problema en la sociedad anestesiología. Controversia por dimes y diretes que en parte intentará resolverse en tribunales. Tras la presentación de un recurso de protección, pese a que no descartan interponer una creilla por injurias. Situación que, más allá de las palabras, pone sobre el tapete la necesidad de formación y retención de los médicos en el sistema público.